El proceso de digitalización que se está llevando a cabo en las instalaciones del Museo Arqueológico Linerense va a finalizar en no más de 48 horas. Luego toda la información recabada en los diferentes programas informáticos será el siguiente paso que se va a hacer en las instalaciones del Centro Tecnológico Metal Mecánico Linerense gracias a los miles de millones de líneas que el puntero láser está sacando. El Departamento de Metrología lo que va a conseguir es medir con un brazo un escáner láser va a ir midiendo punto a punto digitalizando todos los hallazgos del León. Una vez que está digitalizado entra a formar parte luego el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación que lo que hace es una ingeniería inversa, que a través de esos puntos y esa digitalización lo que hace es tener en tres dimensiones realmente cómo es el sólido del León y saber exactamente sus medidas. Se estima que para finales de febrero el León de Cástulo estará totalmente digitalizado un sistema que permitirá tener una copia de seguridad totalmente exacta del original y sacar tantas réplicas como se quiera en los tamaños que se quiera. Se podría hacer un barrido en tres dimensiones completo, varios millones de puntos hacen ese trame que al final será solo un archivo informático pero nos va a posibilitar el que hagamos una reconstrucción, una rehabilitación de la muralla norte, de la puerta norte y el que tengamos allí una reproducción exacta de lo que es este León que nos acompaña hoy aquí en el patio del Museo Arqueológico de Linares. Por cierto que la primera copia exacta se va a ubicar precisamente en el mismo lugar en el que en noviembre apareció en Cástulo mientras que el León original se mantendrá en el Museo Arqueológico de Linares donde podrá seguir siendo contemplado.